Vale, segundo intento. Último intento. Ese es como el cuarto intento y nos vamos. Capaz algún día se lo van a comer. Se lo van a comer, se lo van a comer. Ahora entiendo por qué mi adepto tiene tantos cuernos. Ya, por culpa de... Por culpa de... De Pepito. Vale, hacha. Bueno, bien. Lo suponía. Vale, a ver. Ni siquiera hemos llegado al obispo. Para empezar. Como para hacer el intento. Cuidado con esto. El hacha no está mal porque hace buen daño. Pero... Ay. Por cierto, Nika cuántos obispos ya derrotó. Uy, cuidado. Me imagino que todavía le falta, ¿verdad, Nika? Es que ayer no me fijé cuánto llevaba Nika en el juego como tal. Yo creo que no llevaba mucho. Vale, cartita. Ah, vale. Inmunidad al veneno no está mal. Creo que uno. Uno nada más. Uy. Vaya por Dios. ¿Por qué de repente hay tantos Pepes? Creo que al parecer... Este... Es un nombre bastante común. Vale, cuidado. Entonces no tiene mucho que empezó el juego, al parecer. Vale, me llevo esta. Sí, creo que uno. Vale, uno nada más. También estaba chetón en el directo de Nika. La otra vez estaba viendo un culto. Veo un chico que tenía a todos los adeptos en gatitos. Yo también tengo un culto de puros gatitos, señorita. Ahorita te lo enseño. Ah, con la empresa de internet. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la empresa de internet ahí? A veces no te quieren arreglar las cosas. ¿Cuál es el lore detrás de esa pelea? Sí. En el mío los tengo todos zorros. Los zorritos son muy bonitos, la verdad. Hay unos que son como zorros, pero tienen las orejas más grandes, más largas. No sé cómo se llaman. Cuido con esto. Eso me da inmunidad. Ah, tengo una maldición muy buena para no recibir daño. Vale, esta tiene que ser la buena, ¿eh? Vale. Posiblemente esta sea la buena. Dame una carta, por favor. Nice. Kino. Él sabe que podemos tener todos y no sabe... ¿Qué? ¿Qué dice Kino? Aumenta el daño de las maldiciones. Nice. Él sabe lo podemos tener todos y no sabe, sabemos que... Él sabe lo que no sabemos. Está bien. ¿Dónde estoy? La dueña... Ah, apagó el internet hace una semana y hoy lo cortaron. ¿Pero por qué? Así que fue a reclamar y bueno, parece que me excedí porque... Me sacaron con los guardias. Vaya por Dios. Qué intensa debió de haber sido la pelea como para que te sacaran los guardias. Vale, podemos ir acá... De acá... Es que aquí... Signo de interrogación. Acá, acá. Bueno, más por el adepto. Porque necesitamos adeptos. Pues al parecer sí te excediste. Es como para que te sacaran los de seguridad. Bueno. Es algo ya... Llegar al... Al límite. Yo nunca me había peleado. Como que nunca he sido así... De pelearme... Hasta ese punto. ¿Quién sabe por qué? Vale, saca otros más. Esto me sirve como para subir el porcentaje del daño, la verdad. Vale, le lanzamos eso... Y ese hacia allá. Ven, 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 ven. El pepito. Gracias por esa contribución al... Al tótem. ¡Eh! Unos vips. Salve el culto. Muchas gracias. La primera vez que dan vips. Muchas gracias, vips. La verdad es que desconozco mucho acerca de Twitch. No sé cuánto... Cuánto cuestan. Pero bueno, siempre acá digo que no hace falta que donen. Ni mucho menos. Que con que vean el streaming y estén aquí... Y con eso me basta. Se agrece bastante. Muchas, muchas gracias, de verdad. Por cierto, ¿salen los bits? ¿O no salen? No tengo ninguna notificación de los bits, al parecer. Se supone que debería de aparecer, pero no estoy muy seguro. No llegaron. Al parecer, no. 100 bits. Son como 30 pesos mexicanos. ¡Ah, en serio! Bueno, estos fueron 20, ¿no? Bueno, pero les digo, da igual. No, no es algo. Vale. Avancemos. Ah, esto es lo que les decía de las bestias estas marinas raras. Vale. Ahora vamos a la pelea, ¿no? A la pelea por aquí o por acá. Es que tengo miedo de ese signo de interrogación. Luego es jefe. Nada, muchas gracias por esos bitazos. Se agrece bastante, bastante. De verdad. Además de que eres... Nueva. 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 No sé. Muchas, muchas gracias, de verdad. Debo de poner las alertas, al parecer, bien. Porque... Tengo que hacer nuevas alertas para empezar. Quiero hacer algunas que destaquen más. Pero no sé por qué no salió. Igual y no la tengo configurada. No sé qué rayos. Ah, yo creo que salen... Pero cuando da cierta cantidad. Y no sé en qué cantidad la tengo. Lo debería de poner más bajo. Pero según yo lo tenía a partir de uno. No tiene sentido. No sé. Algo está pasando raro ahí. Que no salió. Ahora ya me quedé con la duda. De qué rayos. Vale. El chat. Está decidiendo decidir algo bueno, por favor. No hay de qué. Me gusta apoyar. Nada, muchas gracias, de verdad. Ahora sale algo. ¿Ahora qué es la notificación? A ver. En el interior todos son hombres. Hasta que se demuestren lo contrario. Claramente sí. Claramente sí. ¿De qué fue la notificación ahora? Hola. ¿Qué tal? Fridbear. Fridbear. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ah, fue un follow. Muchas gracias por ese follow, Fridbear. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que llegaste aquí? Contarme. Me salió otra notificación. ¿De qué fue esa notificación? Un momento. Ponemos esto aquí. Cuidado, cuidado. Ahorita leo de qué fue esa notificación. O que me diga el chat. Porque esta zona está medio compleja. Vale, dale, 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 dale. A ver, ahora sí. Listo. ¿De qué fue la segunda notificación? ¿Alguien le salió? La tortuga errante. A ver, un momento. Esa creo que fue de hace rato. Ay, no me sale. De algo me perdí. Bueno, en fin. Muchas gracias por el follow. Se agradece bastante. Y la segunda notificación. No sé de qué fue. Primera vez que gana una votación negativa. ¿Qué votaron? ¿Qué salió? Soy vato. ¿Qué salió? ¿Por qué votaron? Los enemigos sueltan veneno. Doble de oro. Cuidado. Lo de los enemigos sueltan veneno. Eso fue por lo que votaron. Muchas gracias por esa contribución al tótem, señorita. Desagresa bastante. Bombas. ¿Bombas? En serio. No me lo puedo creer. Hay que tener cuidado con las bombas. Pero manía. ¿Por qué votaron por algo negativo? De verdad, chat. Yo tenía fe en ustedes. Se supone que estoy intentando hacerlo sin daño. Y votan por algo negativo. No lo entiendo, de verdad. Eso es querer arruinar todo, ¿eh? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Vale, ya tenemos el 250. Es literal el mejor intento que tengo de momento. Sonorus. Sonorus like. Sonorus like. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido al stream. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? No sabía notificaciones del juego. Enter PC. Era parte estético. ¿Lo de qué? Eres nuevo, ¿verdad? Sonorus. Sonorus. Bienvenido al stream. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste aquí? Bombas. ¿Son yucatecas? Vale. No, me quedo con esta maldición que tengo. Voy a cambiar por esta hacha. A ver qué tal. Ah, bueno, sí. Me la quedo. Todos eran malos, la verdad. Como que todos eran malos. Maldad. Siempre le toca algo bueno y quería ver algo diferente. De verdad, pero es que no. Este no es el momento para votar por algo negativo. Este es el momento para votar por lo positivo. Porque estamos intentando hacerlo sin daño. Ah, también me falta una. No, pues me voy a esta de aquí a ver qué es. Ah, mira, es el bicho este. Vengo del stream de Nikam. Ah, no, no las decidí a yo. No, no las decidí a yo. Hay cosas que decide el chat. Y las subimos a Pepito. No, no, no. No las decido yo. Son cosas que aparecen del juego y que pueden decidir ustedes. Por cierto, bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Se agradece bastante. Y nada. Gracias, gracias, de verdad. F. Yo también. Ah, Fridbeer. También vienes del stream de Nikam. Muchas gracias por el follow. Se agradece bastante. Creo que también Sonoru hizo el follow, ¿verdad? Es que no vi la segunda notificación. Pero nada, muchas gracias. No sé si quiero pelea. Yo creo que voy por comida y después un poco de pelea arriba. A ver si podemos hacer el jefe ya sin daño. Lo tenemos ahí. Bien. De momento, bien. A ver. Tengo 250% de daño. No sé si eso será suficiente como para acabarlo. Yo creo que tendría que subirle un poquito más. Pero es que a veces, cuando intentas subir más daño, sale todo lo contrario y te dan. Vale, a ver. Uy, no le hizo nada. Se la suda el daño que le hice. Vale. Esta martillo. No, no me interesa el martillo. Pelea de abuelas. Exijo pelea de viejos en el culto. Ahorita hacemos pelea de viejas. A señorita Ade le ganaron una pelea de abuelas. Ciertamente. Vale. De momento no me han tocado, creo. Uy, casi me toca ese. Por estar diciendo que no me habían tocado. Vale, dale, dale con todo. Vale. A ver, estamos bien. La cuestión ahora es... Ay, ¿qué me llevo? Esta tiene... Uno. 5.7. No, creo que me quedo con esta. Me hubiera gustado más una carta, pero bueno. 320% de daño. Yo creo que con esto nos vamos a enfrentar al jefe. Vamos al jefe. Vamos al jefe y a ver qué nos pasa. Seguramente me dé una paliza y no lo puedo hacer a la primera. Vale. Con eso de daño me vale, yo creo. Podemos jugar Rublox. O no, no, no. Hasta quedar tiesos los dos. Le voto al cuidadabuelas. No tengo adepto. No, no tiene adepto el cuidadabuelas. A ver si ahorita lo deja participar. Vamos a ver si me puede... Me pueden dar ya por fin el logro de este. Gracias por los aplausos. Gracias, gracias, gracias. Vale, a ver. Dale, dale con todo. Dale con todo. Dale con todo. Dale con todo. Tengo muchas, este... Muchos hechizos. Así que podría ser buena esta. Vale, un poco más, un poco más, un poco más. Me hace falta un poco más de daño para... Más hechizos. Vale, aquí le damos con esta. ¡Nois! ¡Buena! No, me lo puedo creer. Me dieron el logro. ¡Facilito! Aparte por el hechizo que tenía. ¡Nois, nois, nois! El reto final. El reto suicida. ¡Ah, qué buena! ¡Qué satisfacción! No, esa es la primera. Es que ya la teníamos que hacer después de tres intentos.